Playa Dominical en Osa Fue la sede de la segunda fecha del circuito nacional de surf 2024 Más de 100 surfistas mostraron su talento sobre la tabla Desafiando buenas olas en una de las playas más tradicionales del Pacífico Sur del país En la categoría Open Femenino, Coral Wiggins fue la mejor y en masculino, Sun Ready Me siento súper contenta, la verdad es que en esta ola yo me siento confiada Porque viví aquí varios años y siento que estoy acá en casa de nuevo Y yo prácticamente me puse una meta y dije no, no me voy a dejar la próxima fecha Yo la tengo que ganar y aquí estamos Estoy muy muy feliz de que todos están aquí, todos los locales me apoyaron durante este evento Bueno la meta es ir back to back de nuevo, dos veces campeón nacional Eso es lo más que podemos hacer aquí en Costa Rica Pero yo tengo metas que quiero cumplir más que son llegar al Challenger Series y el CT Es un alto nivel aquí en Costa Rica y tengo que mantenerme ahí arriba Entonces sí, es duro acá, pero voy entrenando y voy subiendo más En Junior Femenino Sub-18, la venezolana Luna Marcano se llevó la victoria Esta es la primera vez aquí en Costa Rica, primera vez en este evento Y bueno, me siento feliz de que pude agarrar ahí dos olas buenas para poder hacer el puntaje Y poder quedar primera en Guiz Dominical sumó un capítulo más en la historia del surf de nuestro país Y bueno, vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video